Esto es algo que nos llena de orgullo, Claudia, porque se realizó la Specialty Coffee Expo 2023, es una feria de cafés muy importantes en Estados Unidos y por supuesto nuestro país estuvo allí presente. El privilegio de tenerte Pamela cultivando esto que es una ventana fabulosa para el Perú y el mundo, así que nosotros gracias a Pamela hemos llegado, todos los cafetaleros han logrado grandes acuerdos para vender sus productos a mercados de todo el mundo. Los productores de café peruano de especialidad lograron despertar un interés comercial por más de 40 millones de dólares en la más reciente Specialty Coffee Expo, organizada por la Asociación de Cafés Especiales en la ciudad de Portland, Estados Unidos. Los representantes de más de 20 organizaciones cafetaleras del país tuvieron la oportunidad de participar en este importante evento gracias a la Comunidad de Cafés Especiales del Perú, una iniciativa de Central Café Cacao con el financiamiento de USAID, así como PROM Perú. La Coffee Expo es una gran oportunidad para que los actores de toda la cadena productiva del café, desde la finca hasta la casa, se conecten, puedan exhibir sus productos y puedan desarrollar sus negocios. Que los productores puedan sentarse frente a frente a sus potenciales compradores y que estos puedan degustar sus cafés les permite alcanzar mejores precios, más allá de lo que dicta la Bolsa de Valores. Uno de los objetivos es posicionar el café de nuestras cooperativas socias, socias del proyecto, en este gran mercado. Definitivamente es un gran logro, no solo para la industria, sino para las miles de familias productoras de café, de las más de 11 regiones cafetaleras del Perú. Lo bueno, estamos en un escenario de precios, precios al alza, como se dice, que contribuye y beneficia a los productores principalmente. Uno de estos productores es Pedro Rodríguez, gerente de la cooperativa agraria cafetalera ACPC Pichanaki, quienes producen el reconocido café Werder Specialty Coffee, que fue promocionado por el mismísimo Claudio Pizarro en Alemania. Estos espacios son justamente la ocasión para que las organizaciones, como el caso nuestro, podamos interrelacionarnos con potenciales compradores y también con otros actores de la cadena, como son de repente instituciones no gubernamentales, instituciones financieras, y lo más importante también conocer el escenario de la demanda de café, cómo está la tendencia, diríamos. Con la presencia del cónsul peruano Juan Miguel Miranda, el consejero económico Conrado Falco, el gerente de la central, Geni Fundes, no solo se desarrolló la cata de la comunidad de cafés especiales y el top ten de tasa de excelencia Perú. También se presentó Cáscara Puma, una bebida energética en base a cáscara de café, que pronto estará disponible en el mercado peruano. Sin duda, la presencia de Perú en eventos como la Specialty Coffee Expo y otros de escala mundial, impulsa la industria cafetalera nacional y ayuda a mejorar la economía de las familias productoras. ¡Aquí me quedé corta! Bueno, yo me quedé corta porque 40 millones de dólares fue la cifra inicial, ya después de que han hecho toda la contabilidad, son 52 millones de dólares en total los que se han podido establecer en estos negocios entre los caficultores peruanos y sus compradores internacionales. Es importante, ¿no? Por esto que tú decías en la nota inicialmente, es una plataforma para toda la cadena productiva, para todo lo que hay detrás. Así que, bien, enhorabuena, Pamela, que has estado ahí por el café peruano. 9.17, hacemos una pausa y volvemos.